ya lo sabes a través de calle recuerda que este próximo sábado 29 para la fiesta de la música vive elvis martínez y don miguelo señores hablando de fiesta kendry lamar un rapero norteamericano superó a drake a un rapero canadiense en récord de taquillas es acerca de los tools y según un dato recientemente kendry lamar batió el récord de la gira de drake su gira big este postul fue la responsable de hacer que el rapero ganara más de 100 millones de dólares en ingresos kendry lamar entonces esa era ese nuevo hito se alcanzó con una ganancia de 110 puntos 9 millones de dólares que se dividen en 929 mil boletos y 73 presentaciones escuchen bien ese dato importantísimo kendry lamar número uno con los tours de raperos que han generado más dinero drake con dos en el número dos en el número dos junto amigos en el número tres está drake nuevamente luego le siguen el número cuatro canje west y jc número cinco kendry lamar nuevamente y travis cut en el número seis así que mucho dinero generando las giras